Sucedió hoy en Caracol Guaviare. La Unión Europea anuncia nuevos recursos para favorecer el medio ambiente en el departamento de Guaviare. Habla Gillette Beltrán, embajador de la Unión Europea. Tenemos un proyecto de apoyo a la lucha contra la deforestación que vamos a lanzar este año. Y este obviamente pues será una cooperación directamente con el gobierno, con el Ministerio de Medio Ambiente. Va a trabajar en prioridad lo que se llama el arco de deforestación. El gobernador del Guaviare, Eider Palacio, se mostró satisfactorio con la segunda brigada de salud que culmina en el departamento de Guaviare por parte de médicos internacionales que beneficiaron a un sinnúmero de habitantes de este departamento. Mire, hay personas de 40 años, de 50 años o de 20 años que durante toda la vida fueron estigmatizados, que tienen enfermedades como labio leporino, desviación de su nariz, que desafortunadamente no han tenido la oportunidad de operarse. El defensor del pueblo del Guaviare, Edison Martínez, requerirá a la Fuerza Pública el video que muestra detalles sobre niños marchando en la disidencia de la FARC, presuntamente en el departamento de Guaviare. Rechazamos cualquier tipo, digamos, de instrumentalizar menores en el marco del conflicto y asimismo, ese llamado de institucionalidad para que arropemos a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes para generar entornos seguros, entornos educativos. Y siga todas las noticias a través de nuestras redes sociales, búsquenos como Guaviare Estéreo. Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM.